Mientras se encontraba en una expedición en busca de fósiles, la patrulla de Sula descubre una gran cantidad de desechos fuera de lo común. ¡Esto no tiene sentido! Estos desechos están enterrados en una capa de tierra de la era precámbrica. Acompaña a Bula, Citer, Multo, Gorga, Wheezy y Wig, mientras viajan al pasado para resolver el misterio y salvar a la tierra de un futuro tóxico. ¡Arrojamos aquí nuestros desechos! Es un respiradero volcánico y está a punto de estallar. Creada para todas las audiencias, la patrulla de Sula brinda una experiencia de aprendizaje dinámica, orientadora y divertida. Viaja en el tiempo hasta los inicios de nuestro sistema solar. ¡Sí! ¡Es la hora más complicada! Explora las primeras formas de vida en los océanos primitivos. ¡Miren! ¡Hay una opa vinia con su largo hocico! ¡Conoce la formación de los continentes! ¡Miren el gran continente Pangea! ¡Se está dividiendo en pedazos! Y aprende mucho más en esta nueva odisea de la patrulla de Sula. ¡Aventuras en el tiempo! ¡La patrulla de Sula! ¡Este planeta ha atravesado por más cambios que un bebé! ¡Aventuras en el tiempo!